A continuación, desde el Centro de Noticias Televisentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez Este segmento es presentado por Alutech Frente con Renato Álvarez 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 blog Frente con Renato Álvarez Álvarez Frente con Renato Álvarez Álvarez Decía que desde el año 2009 estuvo impulsando a nivel de gobiernos hasta que finalmente Canadá introdujo la iniciativa para que este día sea, por parte de la ONU, priorizado a las niñas de todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, Renato. Encantada de estar aquí en este programa, en esta celebración majestuosa mundial del Día Internacional de la Niña. Así es. Hugo González es el representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Honduras. Hugo, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, Renato, a este programa. Y otras dos niñas en el programa. Dulce María Morel Díaz, del Departamento de Santa Bárbara, municipio de Petoa, participante de Plan Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien. Formidable. Excelente. Con un poquito de sueño, sí, pero bien. Pero bien. Ana Elizabeth Amador, Pinto del Plan Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana? ¿También de Santa Bárbara? Sí, de Quimistán, Santa Bárbara. Ah, de Quimistán, Santa Bárbara. No son de Zacapa, donde hay problemas en este momento con las lluvias. ¿Han visto imágenes de lo que pasó en Zacapa, antenoche? Muy bien. Espero que Copeco y el gobierno como tal ya esté en un plan de asistencia y ayuda para esa gente, que por sus propios esfuerzos lo está haciendo, pero requieren, claro, de la asistencia gubernamental. Doña Cristian Munduate, aparte de lo que he leído yo sobre este día, ¿qué más nos puede decir usted del Día Internacional de la Niña? Bueno, Renato, el Día Internacional de la Niña tiene como propósito dar a conocer al mundo una serie de situaciones, muchas de estas situaciones lamentables, en qué contexto se va desarrollando la niña en diferentes partes del mundo. Como usted bien lo ha abordado, la niña lamentablemente es sujeta a una serie de violaciones en términos de sus garantías individuales, su desarrollo físico, emocional, pero también vive y se desarrolla en un contexto altamente riesgoso que la pone en situaciones de mucha vulnerabilidad. Y yo quiero comentar que en muchos países del mundo aún se concibe de que la niña, por ejemplo, no tiene que estudiar, ¿verdad? Y entonces a edades muy cortas la retiran de la escuela. Afortunadamente, acá en Honduras, el tema del acceso a la educación, cuando uno compara hombres y mujeres, pues los niños y las niñas van a la escuela, tienen el acceso. Lo que quisiéramos es que esta escuela realmente fuera de calidad, que tuvieran clases permanentes. Donde usted ve diferencias es principalmente en la educación preescolar, en donde 54 de cada 100 niñas no van al preescolar y suben el número cuando ya es el momento de empezar la primaria. Ahí sí sube el porcentaje de inscripción, pero lamentablemente ya las niñas van con un atraso, que es no haber recibido esa parte tan importante de la educación que la preescolar. No entiendo, ¿por qué? ¿Por qué? Pues se tiene, a veces, créanme que muchas familias incluso piensan que es por protegerlas, que están muy chiquitas, que les puede pasar algo. Algunas piensan de que no es importante, pero en efecto es muy importante para que puedan desarrollarse. La otra caída drástica que vemos es cuando se termina el sexto año de primaria. Ahí sí estamos hablando que 6 de cada 10 niñas no están en la escuela. Y esto sí trae graves consecuencias porque no solo le limita a las niñas adquirir conocimientos que las vaya preparando para su vida como un ente económicamente activo, pero que también las limita, yo diría, hay mutilaciones físicas y hay mutilaciones de oportunidades. Las limita enormemente, las mutila en términos de que no accesan a las oportunidades que se les presentan. Muchas de ellas, lamentablemente, son madres a muy temprana edad, con mucha preocupación, por ejemplo, vemos cada día más que niñas están cuidando, procreando niños, en vez de estar jugando con muñecos o con balones. Tenemos por aquí a una chiquita que participa en Fútbol para la Vida, son madres. Y esto ya va truncando, digamos, el desarrollo de la mujer, la convierte a muy temprana edad en jefa de hogar, porque muchas de estas jóvenes, adolescentes que tienen niños, una gran mayoría no es que integran una familia, se quedan solas. Entonces, enfrentan a un mundo adulto de una forma prematura, con una serie de responsabilidades, porque tienen con ellas ya un nuevo ser que tienen que sacar adelante. Entonces, se reproduce la pobreza. Claro, el elemento que usted mencionó, de que en el preescolar son más los niños que van precisamente a recibir educación a sus escuelas, a sus centros educativos, que las niñas, y que posiblemente las madres, indistintamente de su condición económica y social, no las envían a preescolar. Es decir, a prekinder, a kinder, como mínimo dos años de preescolar. Ya en las familias con más ingresos están Orser, y ya son como tres o cuatro años. Imagínese usted cuánto adelanto hay en esas niñitas, que antes de entrar al primer grado, cuatro años están en preescolar. Pero como mínimo dos, como mínimo dos. Es cierto, hay más riesgos para la niñita que para el niño. Pero, por favor, indistintamente de los ingresos suyos, si me está escuchando en Santa Bárbara, en Lempira, en Intibucá, donde sea que nos esté viendo y escuchando, por ese asunto del riesgo de que la niña le puede pasar algo en el camino, en el trayecto, al kinder, no permita a usted que limite ella su futuro. No, es cierto, enfrenta riesgos, pues vaya a dejarla a usted. Enfrenta riesgos, mándela con el hermanito mayor, con una gente de su confianza, pero tiene que ir al prekinder. Siempre y cuando hay un kinder cercano, tiene que enviarla ahí a prekinder o a kinder. Ese es el preescolar. A donde quiera que nos esté viendo usted, por favor, tiene que concienciarse en eso. Un rápido resumen de este Día Internacional de la Niña, con Adela Medina, que es especialista en género del Plan Internacional Honduras. Luego escucho a Don Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para luego quedarnos con las niñas aquí invitadas en el programa. Bueno, para Plan Internacional, Plan Honduras, también, es realmente hoy un día muy importante, porque no solamente estamos celebrando el día por ser la primera vez que se está conmemorando en el mundo, sino que además, Plan, este día, hace el lanzamiento de la campaña global por ser niña. En los 70 países donde está Plan, esta campaña inicia el día de hoy. Y en el caso de Honduras, pues, no nos quedamos atrás y tenemos una campaña que está conceptualizada por las niñas. Entonces, es el comienzo realmente de un proceso interesante que nos marca para una nueva generación de niñas, niñas empoderadas, niñas con habilidades y con herramientas para la vida. Entonces, no es solamente la celebración en sí del día, sino es tomar acciones que realmente nos lleven a un cambio en la calidad de vida de las niñas, y por ende, de sus familias, de sus comunidades, y de esa manera también poner de frente la pobreza. Los temas de esta campaña por ser niña están enfocados como eje principal, educación. Educación de calidad para las niñas y una educación no sexista. Educación de calidad para las niñas y una educación no sexista. En pocas palabras, explíquenle a todo Honduras qué es eso de educación no sexista. Nuestros patrones culturales están regidos por una serie de conductas que nos van conformando desde pequeños y de pequeñas, nos van conformando culturalmente como hombres, como mujeres, como niños y como niñas. Estas prácticas de conducta nos conducen a ser personas ya disminuidas, las niñas especialmente en relación a los varones, cuando nos dan roles específicos para niñas y que limitan capacidades y que limitan potencialidades de las niñas. El hogar, la escuela, reproducen estos patrones. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo vamos a definir esa educación de calidad dentro de patrones culturales patriarcales que se reproducen también en las escuelas? En otras palabras, les está diciendo ella a todos ustedes, madres, padres, profesores, que las niñas tienen las mismas capacidades que los varones y que por ser niñas no les van a limitar la educación. Es decir, hay que criarlas con las mismas herramientas para que triunfen, para que se empoderen en la sociedad. Eso es la educación no sexista. Antes de irme a la pausa, concluyo con don Hugo González, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, hoy Día Internacional de las Niñas, para luego pasar a un ameno conversatorio con las niñas presentes esta mañana en Frente a Frente. Don Hugo. Muchísimas gracias, Renato, para, por supuesto, el sistema de las Naciones Unidas y en particular el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Nos unimos para celebrar este día, por un lado, celebrar los logros que se han tenido a la fecha, pero también para reflexionar alrededor de los retos que están pendientes a nivel mundial y, por supuesto, que en el país, ¿no?, en Honduras. A nivel mundial, y me quisiera referir al tema del matrimonio prematuro, que fue uno de los aspectos que usted relevó al inicio del programa, 67 millones de niñas menores de 18 años para el año 2010 se habían casado prematuramente a nivel mundial. ¿O las habían forzado a casarse? O las habían forzado a casarse. De hecho, y muy buena su solución a ese tema, la Convención para los Derechos del Niño y también la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que un niño, al menos de ellos, una persona menor de 18 años, no tiene la capacidad emocional, biológica, ¿no?, y mucho menos las capacidades intelectuales para contraer una responsabilidad, como decir, por lo tanto, es lesiva a los derechos de esta población. En ese sentido, como decía antes, una de cada tres niñas a nivel del globo terráqueo está bajo esta circunstancia. Y más allá que los números, lo importante de esto son las implicaciones que ya tanto Cristian como la señora Adela estaban mencionando. Es decir, el hecho de que una niña asuma esta responsabilidad la subtrae de entrar o mejorar sus capacidades en el sistema educativo y por lo tanto la vulnera a perpetuar un círculo de la pobreza. Para verlo, tal vez en cifras nacionales, dos de cada cinco niñas en Honduras tienen esta situación. Y cuando vemos esas estadísticas sobre quién es, cuál es el rostro de esas niñas, vemos que para el año 2006, las mujeres entre 20 y 24 años declararon que antes de los 18 años habían contraído esa situación. El 63% de ellas no tenían un nivel educativo contra el 19% que sí habían cumplido la secundaria. Es decir, vemos cómo el factor educación es una condicionante. Pero también puede ser una oportunidad, precisamente, para proteger a las niñas de que esa situación se mejore. Muy bien. Interesantes las exposiciones de Cristian Mundoate, de Hugo González y de Adela Medina hoy, Día Internacional de la Niña, y luego me ayudarán ustedes a conversar con ellas de los problemas que enfrentan, de los retos que enfrentan, de los desafíos que tienen en el país, de lo que es ser niña en Honduras. Y algunos otros datos regionales de las niñas y del mundo, adicionales a los que ya han aportado nuestros invitados. Atentos, después de la pausa. Este segmento fue presentado por Alutech. Miguel Pastor es un buen nacionalista. Confío en su liderazgo. Nos garantiza un futuro mejor para nuestro partido y para Honduras. Yo también creo en Miguel. Lo he visto trabajar por la unidad del partido y por el bienestar de los nacionalistas. Sé que con sus propuestas positivas garantiza un mejor porvenir para todos. Miguel es un buen nacionalista. Es el único con propuestas claras para el desarrollo de Honduras. Garantiza seguridad militar, educación bilingüe, salud gratuita y de calidad. Y creará oportunidades de trabajo para todas y todos. Miguel es un verdadero cachureco. Vota por él. Construyendo junto a ustedes un nuevo camino para Honduras. Cuando pienses en azul, piensa en Miguel. Vota Asís. Casilla número uno para presidente. Cachurecas y cachurecos. Únete al verdadero ganador. En Campero queremos compartir el sabor de lo nuestro. Compartir con papá, con mamá, con los amigos, con toda la familia. El banquete familiar Campero. Por sólo 279 lempiras. Podrás compartir 8 piezas de pollo, 4 panes, 4 complementos, 4 refrescos. Y por si fuera poco recibirás 4 deliciosos planes gratis. El banquete familiar se comparte y el sabor de lo nuestro se disfruta. Pídelo a domicilio. Campero, el sabor de lo nuestro. Quienes compran en los mejores establecimientos son nuestros oyentes. FM 94, la radio de clase A. Este segmento es presentado por Paxin Alerj. El banquete familiar se comparte y el sabor de lo nuestro. Ella es Blanca Cardona de Fútbol para la Vida. Es un programa de UNICEF. Fútbol para la Vida. Si no me equivoco es un programa de UNICEF, ¿verdad? Apoyado por UNICEF. Apoyado por UNICEF. Sí, tenemos en varios departamentos y municipios del país. Blanca pertenece al equipo de Fútbol para la Vida de acá de Tegucigalpa. Acá estamos más o menos en unos 80 barrios. Trabajando estas alianzas las hacemos con las alcaldías municipales. Muy bien, muy bien. ¿Sos originaria de Tegucigalpa? Sí. ¿De qué colonia o barrio? De la colonia Villanueva. ¿Y mañana el resultado que pronosticas entre Honduras y Panamá? 2 a 0. ¿A favor de? Honduras. Muy bien. Ya vamos a estar contigo hablando aquí en el programa Blanca Cardona. Lo que pasa es que nuestro set está diseñado para 7 personas. Y bueno, esas son las que estamos en este momento. Pero ya nos acompañará ella. Hoy sí, vamos a dialogar con Adela, perdón, con Luz Gabriela Ramírez Alvarenga, con Dulce María Morel Díaz y con Ana Elizabeth Amador Pinto. No están nerviosas, ¿verdad? No, para nada. No están nerviosas. Si son comunicadoras, estas niñas no pueden estar nerviosas. Y ya verán ustedes qué ameno programa que puede servir mucho en el hogar. Antes solo déjenme decirles para ampliar los datos que nos proporcionaba don Hugo González, que en el plano mundial alrededor de una de cada tres mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio antes de cumplir 18 años. Y una tercera parte de ellas estaban casadas antes de cumplir 15 años. ¿Qué les parece a ustedes? Entre las consecuencias del matrimonio precoz, figuran los embarazos a una edad demasiado temprana y no deseados, que constituyen amenazas potencialmente fatales para las niñas. En los países en desarrollo, un 90% de los alumbramientos de adolescentes de 15 a 19 años corresponde a niñas casadas. Y las complicaciones relacionadas con los embarazos son la principal causa de mortalidad de las niñas de esa edad. Yo cuando miro a una niña siempre asocio y siempre pido y siempre quiero, siga adelante, piensa en el matrimonio, piensa en los hijos, cuando haya concluido su ciclo de educación informal o su ciclo de educación formal, cuando sea una profesional universitaria. Me van a corregir ustedes si estoy equivocado, Adela, Cristian o Hugo, pero es mi caso, cuando yo miro a una niña en mi país, cómo deseo que tenga a los hijos cuando ella quiera, y estoy seguro que en la lógica de éxito ella querrá a los hijos cuando ya haya tenido su título profesional de educación media o universitario. Miren ustedes cómo este asunto está tan ligado al progreso de las niñas. En el plano mundial, alrededor de una de cada tres mujeres de 20 a 24 años contrajo matrimonio antes de cumplir 18 años y una tercera parte de ellas estaban casadas antes de cumplir 15 años. Entre las consecuencias del matrimonio precoz figuran los embarazos a una edad demasiado temprana y no deseados que constituyen amenazas potencialmente fatales para las niñas. Este no es lenguaje mío, el lenguaje del sistema de Naciones Unidas, de plan, en los países en desarrollo, un 90% de los alumbramientos de adolescentes de 15 a 19 años corresponde a niñas casadas y las complicaciones relacionadas con los embarazos son la principal causa de mortalidad de las niñas de esa edad. Por lo tanto, jovencitas que están aquí, este asunto de casarse prematuramente, y no vamos a hablar en este momento de las violaciones, sino este asunto de los niños a temprana edad, no sólo para su salud, sino cómo les complica a ustedes el futuro en la educación, cómo lo perciben, cómo lo valoran, qué criterio tienen acerca de él que les sirva no sólo a ustedes, sino a la cantidad de niñas y de papás y mamás que están viendo el programa. Comienzo con usted, Lu Cabriela. Bueno, reconocer que vivimos en una sociedad donde no hemos alcanzado la igualdad de género, y es necesario que todas las personas se eduquen. La educación nos cambia la vida, nos cambia nuestro futuro. Es importante que nosotros como mujeres, que no hemos alcanzado tal vez hasta nuestros tiempos, muchas personas no abren las puertas de trabajo por el hecho de ser mujer. Entonces, esto implica desde que somos niñas, que nuestros papás nos den la suficiente libertad de elegir lo que nosotros queramos, y nos den la oportunidad de superarnos. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes de casarse a temprana edad, de tener hijos a temprana edad? Ya ven ustedes los resultados de tener hijos a temprana edad, a los 13, 14, 15 años, estar casada, las complicaciones para su salud, y los problemas que luego vienen con la educación. Por favor, ¿quiero escucharlas? Bueno, principalmente, es muy lamentable, perdón, lo que pasa con las personas. Las personas no toman la importancia de observar a las niñas, de hablarles sobre lo que son las relaciones sexuales. Los padres, hasta hoy en día es muy raro y contado el padre de familia, y felicito al padre de familia que tiene la oportunidad de hablarle a sus hijas sobre lo que son las relaciones sexuales. Entonces, para mí, es muy importante la comunicación entre padres e hijos para que las niñas se puedan educar bien y puedan tomar buenas decisiones para evitar los embarazos a temprana edad, ya que traen problemas de salud, ya sea durante el embarazo o durante el parto, y puede tener problemas psicológicos, además que interviene en la educación de la niña, ya que no es solo ella en ese momento, sino que ya es otra persona más de su responsabilidad. Entonces, entre el colegio, el niño y el hogar, hay una gran conmoción y dificulta bastante el poder estar estudiando y tener un niño a temprana edad. Y me gustaría que los padres de familia hablaran con sus hijos, tuvieran la oportunidad de aconsejarlos y dejar que tomen sus decisiones, pero ya sabiendo que ellos están educados para poderlas tomar. ¿Tú crees, Ana Elizabeth Amador Pinto, de Plan Honduras, de Santa Bárbara, que la falta de educación sexual contribuye a este asunto de los embarazos prematuros y toda esta problemática de las niñas en el país? Para mí influye en una gran parte, en su mayoría. Otra parte serían las violaciones sexuales, pero para mí influye en una gran parte porque así las niñas ya van a poder reconocer lo que es un embarazo, por qué y cómo afecta su vida o cómo le beneficia. ¿Y tú qué piensas, Dulce María Morel Díaz? Pues, concluyendo también con la señorita Luz y mi compañera Ana, es muy importante la comunicación entre padres. Yo tengo, mi mami me empezó a hablar desde tercer grado sobre las relaciones sexuales y como decía, las relaciones a veces lo ven como algo raro, como que excitan o algo raro los padres que están criados en la... En los 60, en los 50, en los 40, sin educación sexual. Nosotros fuimos creados sin educación sexual, así es. Sí, entonces es muy importante hablar de esto, decirle a los profesores también de que nos hablen de esto, esto no es algo del otro mundo y eso afecta bastante. Entonces, las jóvenes embarazadas que salen a temprana edad, a veces por falta de información, cometen a veces errores, la falta de comunicación entre padres, eso es muy importante. Y lo que queremos... Perdón, estoy nerviosa. Y lo que queremos hacer es que la gente, las personas que nos están viendo, que los padres se comuniquen con las hijas, porque entre padres pueden existir amigos. Es que a veces también las niñas, vemos como los padres, no, ellos no nos van a entender, nos refugiamos en personas equivocadas. Y no, los padres son amigos, las mamás pueden ser papás y mamás igual que los papás. Muy bien, es interesante, y aquí ya voy al plano de papá, voy al plano de periodista con las preguntas que les voy a hacer en este momento. En este momento las violaciones las vamos a dejar a un lado, ¿verdad? Después vamos a abordar este otro problema de vulnerabilidad de ustedes. El acoso, la violación y todo eso. ¿Creen ustedes que la relación sexual a temprana edad es correcta, es adecuada, o hay que esperar llegar al matrimonio? ¿Qué piensan de este asunto que generalmente se aborda en el plano religioso en el país? Bueno, en el plano religioso, varias religiones prohíben que se tengan hijos antes del matrimonio. Y además, en mi punto de vista, no es correcto, porque si uno sale embarazada antes del matrimonio, pueden surgir problemas entre pareja y puede haber una separación. Y sin estar establecido el matrimonio, entonces no se queda en nada. Y se tomaría al bebé o a la criatura, si es que no decide abortarlo la madre, como un objeto. O se queda con la mamá o se queda con el papá. Se lo reparten. Y para mí eso no es correcto porque es un ser humano. Tiene el derecho de estar con su padre y su madre. Entonces, antes del matrimonio, para mí no es correcto que las mujeres salgan embarazadas. Porque además no hay un plan establecido para el futuro, para el futuro de la criatura que nació o está en camino. Vamos a ver, y si me estoy hundiendo en las preguntas, si no puedo salir de ellas, por favor, doña Cristian, ayúdeme, ayúdeme Adela, ayúdeme Hugo. Si me estoy hundiendo, ya no puedo salir en las preguntas con ellas, ayúdenme. No, yo lo que estoy preguntando es, ¿creen ustedes en esas relaciones sexuales a temprana edad? ¿Sugieren ustedes simplemente tener la información para evitar el embarazo? ¿O ustedes llaman a las niñas a evitarlas hasta que se casen? Quiero la opinión de las tres. Comienzo contigo mientras ustedes se preparan. Bueno, yo pienso que es incorrecto que una niña experimente esas cosas a temprana edad, ya que no tiene la madurez psicológica y física. Todavía no sabe, no ha conocido el amor verdaderamente. Tiene que esperar, y eso tiene que ver también en los valores que le inculquen sus padres. Entonces, por eso yo invito a los padres que le inculquen buenos valores a sus hijas, y que les tengan confianza, como dijeron ellas, que sean unos amigos para sus hijos. Porque a medida que eso se desarrolla en la comunicación, va a haber una mejor relación entre padre e hija. Gracias, Luz Gabriela. ¿Qué piensan ustedes? Comienzo con Ana Elizabeth y luego Dulce María. Bueno, yo pienso que, recargando lo que mis compañeras han dicho, que los padres sí pueden ser amigos, ya que ellos pasan mayor tiempo con sus hijas. Entonces, yo pienso que debe haber una comunicación a fondo. Los padres deben preguntarle a sus hijas cómo les fue en la escuela, deben saber quiénes son sus amigos, deben llevarlos a la escuela, irlos a traer para que puedan tener buena comunicación, y evitar los embarazos a la adolescencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Porque en América Latina y el Caribe, es la única región en la que algunos países presentan tasas de fertilidad adolescente, que en lugar de disminuir, están estancadas o en aumento. Actualmente la tasa media de fertilidad de los adolescentes entre 15 y 19 años, por cada mil nacidas, es de 70,5. Es alta, ¿verdad? Es alta esta tasa de fertilidad. Si me permite, Renata, yo creo que esto sí, un elemento importante en la comunicación entre padres e hijas. Definitivamente hay muchos estudios que comprueban que, bueno, biológicamente el ser humano tiene un proceso de desarrollo, ¿no? Su cuerpo, su mente, su parte emocional, y el despertar sexual a muy temprana edad, aun cuando no haya un embarazo, de alguna u otra forma pone en riesgo a la niña a que posteriormente, definitivamente, quede embarazada. Pero lo otro es que estamos quemando etapas de vida, ¿no? Estamos quemando etapas de vida y cuando ya la niña tiene una mayor madurez emocional, la mujer tiene una mayor madurez emocional, pues entonces sí ejercer su sexualidad, ¿no? Cuando se empieza muy temprana edad, lamentablemente se dan estas relaciones de abuso psicológico y emocional en la relación hombre-mujer y esto definitivamente va generando con el tiempo mujeres también con una autoestima bastante frágil. Entonces el tema sí preocupa al embarazo adolescente, pero también preocupa qué mecanismos están dando los estados, las sociedades, para que las mujeres, desde que somos niñas, nos podamos desarrollar adecuadamente de acuerdo a nuestro crecimiento y desarrollo cronológico. Lo otro es que me parece que esto incluso tiene que ver hasta con políticas públicas vinculadas, por ejemplo, con la urbanidad. No hay espacios de recreación, de expresión artística, de música, de deporte, cada vez son menos. Si usted ve principalmente en América Latina, son muchos países de renta media, pero que la urbe se ha comido los espacios en donde los niños y las niñas pueden interactuar y pueden enfocar, porque además la adolescencia es una etapa de la vida, tanto para el hombre como para la mujer, en donde hay una explosión hormonal. Entonces esta energía que hay, hay que canalizarla, pero no hay los medios donde puedan enfocarse en actividades que les permitan potenciarse. Ok, hemos quedado claros que el matrimonio prematuro, que los hijos prematuros, en el caso de las niñas, les limitan un futuro exitoso. En eso estamos totalmente claros, ¿verdad? Exactamente. Estamos totalmente claros en eso. Entonces, desde la experiencia de ustedes, desde la formación de ustedes, ¿qué aconsejan a las miles de niñas que nos están viendo en este momento? En cuanto a los matrimonios prematuros y a los hijos prematuros, en función de la experiencia de ustedes, ¿qué recomiendan a ese montón de niñitas que nos están viendo en este instante? Pues les diría a todas que, por favor, que piensen dos veces y que antes de hacer eso, porque no se puede una niña cuidando a otra niña, a otro niño. Y no, y chicas, comunicación con nuestros padres, no todos los padres, nuestros padres, sea como sea, nos aman, a su manera nos aman, y no comunicación, y recuerden que no estamos solas. Muy bien. Bueno, yo les aconsejo que acudan a maestros, que también pueden ser centros de información, que se informen lo más que puedan. Si deciden tener relaciones sexuales, pues que sepan que existen los preservativos y que hay formas de no salir embarazadas, que no están solas y que pueden salir adelante. Si ya están embarazadas, que pueden salir adelante con su niño. Intenten salir adelante, porque todas las niñas podemos, cuando queremos, podemos lograr lo que queramos. Entonces yo les pido que si ya están embarazadas, que luchen para salir adelante. Si aún no lo están, que piensen dos veces que no es una decisión, que no afecta a nuestra vida. Es bastante afectiva en lo que es la sociedad, en nuestras vidas, porque es muy doloroso, licenciado Renato, ver que donde yo vivo, en Kimistán, excompañera, una excompañera mía, ella tiene mi misma edad, yo estuve con ella en tercer grado y lastimosamente ella está embarazada, de mi misma edad, de edad de 13 años. Y vemos que la sociedad no la apoya, sino que más bien la discrimina por estar embarazada a corta edad. Pero no vemos que hablen del esposo o del hombre o jovencito que le embarazó. No dicen qué barbaridad, qué irresponsabilidad de parte de él, sino que sólo hablan de la niña. Qué irresponsable esa niña, qué barbaridad, qué bunda, por decirlo así. Y pues a mí me dolió mucho escuchar que varias personas la discriminaban, la hacían a un lado, la miraban de menos por estar embarazada. Entonces me gustaría que los padres de familia pongan atención en sus hijos, maestros, que hablen con los niños y que pues las niñas que me están viendo en este momento que sepan razonar y que tomen en cuenta las palabras de sus padres que son sus mayores amigos, o deberían serlo. ¿Están ustedes escuchando que la palabra comunicación es como la que más resalta en este Frente a Frente de hoy? Es como la palabra que más demandan estas niñas, comunicación. Es como la palabra que más exigen, comunicación. Aunque uno haya sido educado a la usanza de nuestros padres en los 40, 50, sin comunicación y sin formación sexual, estamos obligados a investigar, a aprender, si es que queremos el éxito de nuestras hijas y comunicarnos. No se asusten por lo que están escuchando. Sé que quieren hablar, pero es que yo conozco, yo conozco a esta sociedad sin que parezca así como haciendo alarde de un conocimiento adicional que no tienen ustedes para nada. Pero no se asusten por lo que están diciendo las niñas. Aquí están viendo niñas desde las que dicen esperemos el matrimonio para tener relaciones sexuales y procrear, que eso fue lo que yo te percibí, eso fue lo que yo te entendí, a niñas que están demandando comunicación con sus padres para evitar embarazos prematuros, formación sexual, educación sexual, hasta niñas, como es el caso de la señorita Ana Elizabeth Amador Pinto que dicen bueno, si van a tener una relación sexual, por favor, compren un preservativo y eviten el embarazo. Pero si saliste es embarazada, amiga, si saliste es embarazada, por favor, sociedad, no discrimine a esa niña. ¿Por qué solo con la niña y no con el varón? Están escuchando aquí niñas con un pensamiento variable porque eso les cambia la vida y consecuentemente las va a dejar sin un futuro académico, sin una profesión, por muchas razones. Ya ustedes han escuchado a las niñas y a nuestros expertos. Hay que evitar el matrimonio prematuro, por eso debe existir esa comunicación que demandan ellas de los padres. Yo voy a escuchar a los adultos en esta mesa luego de la pausa comercial y volveré con este tema ahora de la educación. ¿Por qué las niñas cuando salen de primaria se reduce el número de las que ingresan a secundaria? ¿Por qué si se mantiene ahí el porcentaje de varones y por qué no de las niñas? ¿Qué pasa con las niñas? En primaria como que se nivelan hombres y mujeres, pero en la secundaria van más varones que niñas. Y si hay preguntas sobre sexualidad, sobre embarazos prematuros y todo esto, ya sabe usted el mecanismo cómo comunicarse. Y si han quedado respuestas que están ahí en la punta de la lengua de nuestros invitados sobre este tema igual después de la pausa comercial. Este segmento fue presentado por Tapsing Galerchi. Tapsing Galerchi Tapsing Galerchi Es un lujo cuando puedes compartir con un amigo cuando tienes motivos para sonreír y disfrutar. El dúo real tiene dos excusas perfectas para que compartas con tus amigos un delicioso king de pollo supremo o un king de pollo tradicional por sólo 34 lempiras cada uno porque el sabor es doble sólo en Burger King. Cada amanecer te trae algo sorprendente paga con tu foodgar tu desayuno favorito y obtén un 20% de descuento sólo en Burger King. Este viernes nuestra amada bicolor busca sumar en su visita al Robert Fernández para impulsar su camino a Brasil 2014. Golazo, 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 golazo Panamá, Honduras rumbo a Brasil 2014. Este viernes a las 7 de la noche por Canal 5 en Líder Viva la pasión de nuestra bicolor sólo por Deportes Televisentro Líder en Deportes Este segmento es presentado por Banco de Occidente Muy bien Oportuna el mensaje de la fiscal de la niñez Soy Nora Urbina fiscal de la niñez aprovechando el espacio en el tema que aborda quiero que informe a la población que las relaciones sexuales con menores de 14 años aunque sean consentidas por las niñas siempre será un delito de violación con una pena de reclusión de 15 de 15 a 20 años de esos casos hay muchos por los que se producen importantes condenas muchas gracias le agradezco abogada Nora Urbina que nos recuerde esto y que ustedes lo sepan niñas también y que lo sepan los adultos que lo sepan los varones las relaciones sexuales con menores de 14 años aunque sean consentidas por las niñas siempre será un delito de violación con una pena de reclusión de 15 a 20 años en efecto Renato si me permite quiero también resaltar la responsabilidad que tienen las comunidades de cuidar a sus niñas hay que tener realmente una tolerancia cero a ambientes en donde se estimule y se permita el abuso sexual de las niñas y esto también tiene que ver con cero tolerancia al tema de la circulación de drogas y alcohol porque esto también pone en alto riesgo a las niñas solo permítame unos segunditos antes de seguir las intervenciones de nuestros invitados se suspende el paro de labores que había convocado la gente del registro nacional de las personas o sea que van a trabajar normalmente este día así nos lo comunica el periodista Juan Carlos Sierra Juan Carlos bienvenido buenos días señor buenos días mire y discúlpeme por esta información que le había otorgado hace unos instantes pero aparentemente han cambiado en estos últimos dos minutos y esto le explico por qué porque nos comunicamos desde horas muy tempranas con el presidente del sindicato que por cierto no ha venido a este lugar a informarlo acá que ayer a las 6 de la tarde se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y les habían dicho de que se les iba a otorgar los recursos que estaban pendientes hablo de los recursos económicos para el próximo martes entre lunes y martes de la próxima semana por consiguiente los la convocatoria a suspensión de labores quedaba pues en stand by en suspenso si usted quiere ¿qué sucede ahora? la gente aquí en el registro nacional de las personas no está de acuerdo con esa decisión entonces en el transcurso de las próximas horas o en los próximos minutos van a una asamblea informativa y ahí van a tomar la decisión si ellos acatan o no esta determinación de por lo menos el presidente de la junta directiva del sindicato estoy con uno con varias personas varias damas que pertenecen al sindicato y que nos van a hablar si en realidad cuáles son los elementos o los últimos elementos que ustedes van a manejar en esta asamblea con Miriam Moncada ella es parte de la junta directiva Miriam buenos días buenos días buenos días a Renato y a la ciudadanía en general pues nosotros aquí en el registro nacional de las personas no solamente tendríamos que presentar denuncias con respecto a los pagos que nos adeudan sino también preocuparnos por el documento que la ciudadanía en ese momento necesita ya que en ese momento tampoco tenemos emisión de hace varios días de identidad por falta de material y la preocupación nuestra también es la cantidad de identidades que tenemos nosotros recolectadas a nivel nacional aquí en la institución que hasta el momento no tenemos conocimiento con qué fines las han traído de otros departamentos verdad oficina central cosa que nunca se había dado solo permíteme vamos por partes mira Renato aquí hay una seria denuncia y yo estoy seguro que a usted le va a interesar y a la población ustedes van a esperar que venga alguien de la junta directiva o mejor dicho van a esperar lo que les diga la asamblea si acatan o no bueno nosotros estamos verdad como representantes del sindicato para captar la disposición de la asamblea y nosotros vamos a respetar la asamblea la decisión que ellos tomen nosotros recientemente en consejo consultivo que tuvimos hace la semana pasada jueves y viernes las 16 seccionales a nivel nacional tuvimos a bien de hacer una asamblea informativa a partir de la fecha esperando verdad el pronunciamiento del directorio para que haga efectivo los pagos que tienen pendientes desde el mes de julio a los compañeros les debe vacaciones se deben sueldos al personal super numerario que tienen de contrato y igual tiempo extraordinario trabajado desde el mes de junio ok por favor si usted me permite usted tenía una denuncia usted trabaja aquí ¿cuál es la denuncia que hace? bueno darle a conocer verdad a la población de 5 casilleros llenos de identidades que sustrajeron de la sección de entrega de identidades ¿quién la sustrajo? con instrucciones del ingeniero Luis Martínez y Cifrío Cepeda dando ellos argumentando que lo hicieron con instrucciones del directorio ¿y qué hacen con esta tarjeta de identidad? esta era la entrega de la sección de entrega de identidades que identidades de todos los ciudadanos un número de 90 mil aproximadamente 90 mil tarjetas de identidad que han sustraído arbitrariamente arbitrariamente porque sin notificación se han abocado a la sección de entrega de identidades donde la identidad es entregada al ciudadano y se han llevado estas identidades que el ciudadano estaba por ir a recoger en este proceso electoral muchas gracias Renato retorno con usted después de esta denuncia Juan Carlos sabe cuáles son las denuncias impactantes y esta es una de ellas son estas marrullerías históricas de nuestros políticos que van a sacar identidades porque saben que pertenecen a personas de otro partido y entonces sin identidad no se puede votar y como ellos las hacen perderizas la gente se queda sin votar y el movimiento interno se queda sin esos votos sin esas marcas la marrullería histórica de nuestros políticos así es verdad señor Sierra señor Sierra señor Sierra vamos a ver si nos comunicamos así rápidamente para continuar con el tema de las niñas hoy día internacional de las niñas decretado por la organización de las naciones unidas señor Sierra señor le decía que es el mismo problema de siempre cuando se avecina una elección primaria una elección general que van a extraer ahí tarjetas de identidad porque saben que pertenecen a personas opositoras a sus partidos políticos seguro y al final y al final entonces estas no pueden ir a reclamar su identidad y se quedan sin votar porque este documento es fundamental para votar mire pero esta práctica definitivamente tiene que terminar Renato es una práctica ya tradicional y yo creo que hay que reconocerle a estas mujeres que lo han hecho público porque decir nombres y apellidos de quienes han sustraído estas tarjetas de identidad pues vale la pena que las autoridades tanto del registro nacional de las personas como las autoridades correspondientes u otras correspondientes tomen las acciones pertinentes ¿cuándo fue la sustracción de este documento? el 2 de octubre o sea recientemente sustrajeron estos 5 casilleros de entrega de identidades los gerentes de aquí de identificación e informática ¿usted lo vio? ¿usted lo observó? pues en presencia de como se llama de 15 personas que entraron a la entrega de identidades con instrucciones de estos señores a retirar los 5 casilleros llenos de identidades repite ese número por favor de identidades desaparecidas un aproximado de 90 mil identidades verdad que corresponden no a un solo sector de los partidos políticos sino a todos los ciudadanos de Honduras porque es la entrega de identidades donde se retira donde el ciudadano está huyendo a retirar su tarjeta de identidad ¿de qué departamentos más o menos la mayoría? de todo Honduras porque sección de entrega de identidades todas las identidades solicitadas en 0801 se retiran de entrega de identidades en la sección para eso se creó esa sección para entregar identidades y no en la calle como regularmente lo están haciendo dime su nombre por favor discúlpeme que no se lo conozco Anarda Lain es coordinadora de entrega de identidades bueno ella tiene por qué saberlo ella es coordinadora de entrega de identidades solo que le repita los nombres de quienes hicieron esto quienes hicieron esto me lo repiten el gerente Cifrido Cepeda y Luis Martínez Cifrido Cepeda y el gerente y el gerente Luis Martínez Luis Martínez ahora pero pregúntele a ella queremos escuchar el punto de vista de ella con qué objetivo con qué objetivo lo hacen cuál es el objetivo cuál fue la razón por la que hicieron esa sustracción estas dos personas pues se desconoce porque si ellos no notificaron verdad no notificaron y no siguieron el procedimiento administrativo se desconoce cuál es el motivo por el cual ellos hicieron verdad este acto arbitrario bueno Renato yo creo que ante esta denuncia también estas damas acá tendrán que que no se les vaya a tomar ninguna represalia en contra de ellas el día de mañana vayan a tomar alguna medida en contra de ustedes pues cuando se hace un reclamo justo verdad tanto por uno como por todos los ciudadanos no se pueden tomar represalia además estamos como se llama dando esta esta denuncia inclusive a la fiscalía para que se proceda en la investigación de por qué se cometió este acto este acto de abuso de autoridad verdad en contra de la ciudadanía hondureña porque las identidades corresponden a los ciudadanos y se entregan en entre identidades no en la calle como regularmente lo están haciendo que es una irregularidad verdad y es un acto que no es correcto ni ético verdad como profesional Renato tiene alguna consulta lo único sería que me identifica a qué movimientos internos pertenecen estos señores o a qué partidos políticos y al final uno asocia qué es lo que andan buscando como esto ha ocurrido en años anteriores ya uno sabe para qué hacen este tipo de cosas estas sustracciones de esa manera si ella sabe a qué movimientos políticos pertenecen a estos señores ahora mismo le consulto a qué movimientos políticos pertenecen estos dos caballeros que han sustraído estas identidades el ingeniero Cifrido representa al partido liberal y el ingeniero Luis Martínez representa al partido nacional no, pero a qué movimientos no, pero a qué movimientos a qué movimientos ignoro ignoro a qué movimientos a quién representa uno de ellos ok muy bien a investigar esto pues tantas cosas que deberían investigar bueno la fiscalía Renato tiene que venir así es correcto muchas gracias Juan Carlos Sierra vamos a la pausa comercial y de inmediato retomamos el tema del día internacional de las niñas y por último ya con este asunto muchas niñas adolescentes en América Latina están quedando embarazadas prematuramente criando hijos casándose o en unión de pareja la mayoría de ellas provienen de zonas rurales y pobres y muchas de ellas son víctimas de violencia sexual para algunas el embarazo el matrimonio o la unión de pareja son la única manera de sobrevivir todas estas niñas son vulnerables y llevadas a situaciones en las que se vuelven aún más vulnerables la mayoría de ellas terminarán abandonando la escuela tendrán menor perspectiva de empleo estarán menos empoderadas serán más dependientes de otras personas muchas veces de su abusador esto muy probablemente perpetuará el ciclo de pobreza y de violencia para la madre una vida que ninguna mujer se merece es ahí el porqué la protección del apoyo de la comunicación pero en un contexto más estructural que es la educación y los roles que realmente nos han asignado donde se reconoce en la niña desde muy temprana edad un rol doméstico un rol de maternidad esas son las conductas aberrantes de nuestra cultura que en determinado momento lo ve como normal las niñas llegan hasta el sexto grado pero después del sexto grado por ser niñas no solamente van a retirarse por tener hijos también asumen responsabilidades domésticas cuidan hermanos y asumen una serie de retos que no están dentro de su edad ni de su proyecto de desarrollo de vida una pregunta ¿cree usted que ese ciclo lo pueden romper las niñas por sí mismas? sí creo creo ¿creen ustedes que ese ciclo de pobreza por todo esto que hemos dicho ¿pueden romperlo las niñas? ¿cómo? ya me lo van a decir yo esperaría que miles de niñas nos estén escuchando en este momento porque romper esa tragedia depende en gran medida de ellas de la conducta de ellas de la valentía de ellas correcto yo sé que no verdad yo sé que no solo de ellas depende pero cuánto porcentaje para romper este ciclo de pobreza en la mujer depende de la conducta que asuman las niñas precisamente mientras son eso niñas después de la pausa seguimos aquí con la temática y la respuesta de nuestros invitados todas adultos y niñas este segmento fue presentado por Banco de Occidente es alarmante como cada día suben los precios en nuestro país es urgente hacer cosas concretas para salir de esta crisis en que nos tienen sumergidos yo voy a bajar el costo de la canasta básica voy a restablecer los subsidios a la energía eléctrica y a los combustibles Jani un nuevo país con educación y trabajo Jani presidente vota en la casilla 1 alergia alergia toma el nuevo tapín alergia la licu y el que actúa rápidamente contra los molestos síntomas de la alergia para que recuperes el control de tu día nuevo tapín alergia alivio en un respiro si es Vayer es bueno decidí tratar Reduce Fat Fast y he perdido 30 libras he rebajado 97 libras perdí 41 libras perdí 6 libras me lo tomé un mes salí 5 libras y media recuerda porque si funciona levanten la prenda arriba banderas unidos marchando no existen fronteras la patria nos llama la Honduras que amamos en LISI creemos en LISI confiamos la Honduras de lo hondo de las ilusiones la Honduras de lo hondo de las convicciones por ello es que vamos a las elecciones en LISI creemos en LISI confiamos marca bajo la foto de LISI en la casilla inferior de la papeleta señor Gerardo Martínez ante todo esto que se ha debatido perdón señor Hugo González Gerardo Martínez es el subdirector del registro nacional de las personas que está en línea telefónica para aclarar este asunto de lo que denunciaban desde el registro pero que me espere unos segunditos por favor si mira varios temas en relación a a su comentario sobre el tema de las relaciones premaritales efectivamente los contextos culturales hacen una estigmatización de esta situación y por supuesto de que las estadísticas nos están diciendo que cada vez más jóvenes los jóvenes las niñas están teniendo relaciones la ausencia de una educación sexual que les permita empoderarse para tomar decisiones informadas al respecto es precisamente uno de los condicionantes a que esto se siga perpetuando por lo tanto en ese sentido debe de existir una educación no solo la educación básica a la que uno asiste a las escuelas a recibir sino también complementada por una educación sexual de calidad ya la hay o todavía no existe esa educación se está avanzando en ese sentido pero lamentablemente todavía hace falta hacer mucho más esfuerzo para poder incidir el otro aspecto que efectivamente las niñas comentaban era la comunicación en el mismo seno de la familia para efectivamente con ambos elementos por un lado tratar de hacer la postergación de este inicio de estas relaciones sexuales no necesariamente de una forma inmediata se va a ver ese efecto pero a la larga con estos dos componentes por supuesto que va a incidir y por otro lado una vez que se ha iniciado una vida sexual activa el acceso a los servicios de salud para planificar que esos embarazos no deseados no planificados se presenten puedan ser evitados ahora las implicaciones en términos de salud de un embarazo adolescente para una niña por ejemplo es que la pone en cinco veces más riesgo de morir que una mujer que tiene un embarazo entre los 20 y los 30 años y si vamos al lado del recién nacido por ejemplo vemos como los recién nacidos hijos de madres menores de 18 años el 60% de ellos están en más riesgo de morir en su primera edad la niña lleva todas las de perder con esos embarazos prematuros usted me hacía un enfoque de tres factores rapidito por favor es una intervención integral realmente las niñas deben de ser empoderadas tienen capacidades tienen potencialidades pero las niñas no tienen toda la responsabilidad entonces la intervención tiene que ser integral por un lado intervenimos con las niñas con una educación de calidad con un empoderamiento con habilidades para la vida no una educación funcional donde sacan un cartón pero no les sirvió para nada no es un empoderamiento real por otro lado la intervención tiene que ser con los garantes morales de estas niñas y quienes son los garantes morales la familia la comunidad si nosotros no cambiamos también esos patrones culturales de la familia que restan valor a las niñas como seres humanos y como personas sujetas de derechos no estamos avanzando mucho de lo que podría ser la escuela por ejemplo entonces hay una contradicción hay un choque y el otro nivel de intervención es en las políticas públicas ahí hablamos de los garantes políticos estamos hablando de las secretarías de estado que tienen que ver en esto estamos hablando de educación estamos hablando del INAM estamos hablando del ministerio de salud ministerio público etcétera de tal manera de tal manera que nos responsabilicemos todos realmente de este cambio de vida yo estoy totalmente de acuerdo con usted muy de acuerdo con usted pero yo les pregunto a ellas con la formación que tienen con la formación que tienen que la formación que tienen todas las niñas de las escuelas públicas de Honduras creen ustedes sin demeritar y sin desconocer que lo que ella dice es cierto que lo que dice el doctor es cierto que ustedes con un esfuerzo adicional pueden romper ese ciclo del que hablamos cuando hay matrimonios prematuros o hijos a temprana edad en el caso de ustedes que resulta que la mayoría de ustedes terminarán abandonando la escuela tendrán menos perspectivas de empleo estarán menos empoderadas que serán más dependientes de otras personas y que muy probablemente esto va a perpetuar el ciclo de pobreza y de violencia entre ustedes creen que ustedes pueden contribuir a romper ese ciclo y de que manera bueno no todo no todo sobrecaga ya lo sabemos ya lo sabemos pero nosotros podemos contribuir pensando en nuestras acciones primeramente pensando primeramente en el estudio que educándonos vamos a poder salir adelante sabiendo sobre los diferentes aspectos de la sociedad los problemas políticos los problemas económicos entonces vamos a poder moderar y controlar estos problemas ya teniendo más educación si nuestros padres nos nos permiten entrar al séptimo grado o al primer curso de colegio entonces vamos a poder tener más información si no nos lo permiten en el sexto grado entonces vamos a poder saber más o menos sobre la situación del país si este estado nuestro no se moderniza si este estado nuestro no hace caso de lo que sugiere Adela Medina especialista en género si este estado nuestro se vuelve indiferente tal como hasta ahora que le corresponde a una niña de ustedes viviendo en un estado como el que tenemos para evitar caer en este grupo de niñas donde se empoderó la pobreza porque desafortunadamente se casaron a temprana edad o salieron embarazadas a temprana edad con usted ahora no con usted pues creo que si seguimos actuando de la manera que actuamos habrían muchas consecuencias habrían muchos problemas y ¿qué les corresponde hacer vaya? ¿qué les corresponde hacer? platicar también la comunicación es parte esencial en esto para mí la comunicación es esencial en todo la comunicación con nuestros padres informándonos educándonos porque si ya nos educamos ya podemos tomar decisiones pero ya pensamos en asumir los riesgos Renato aquí hay un tema también que hay que destacar lamentablemente la tasa de escolaridad neta de secundaria para el país no alcanza los promedios regionales eso significa que aproximadamente el 60% a grandes números por supuesto que le puedo compartir la estadística más tarde pero en grande número el 60% de la población que debería de estar completando la secundaria no lo está haciendo eso entonces también limita que en el sistema educativo formal sea el único mecanismo a partir del cual se pueda llegar a esta población por lo tanto hay otros miembros de la sociedad que también pueden contribuir no solo el sistema educativo como decía los gobiernos locales los medios de comunicación la secretaría de salud el instituto de la mujer es decir y más allá del estado como tal también la empresa privada puede sumarse a este esfuerzo la tasa de escolaridad en Honduras de cuánto es doña Cristian en este momento si bueno en términos 7 grados 7 grados 7.2 7.6 ahorita cambió en el 2012 porque yo quiero dejar un mensaje también en este momento todos sabemos la realidad nuestra todos sabemos que lo ideal es lo que hemos planteado ¿verdad? eso sería lo ideal pero mientras viene ese estado reformándose cambiando modernizándose garantizando políticas públicas para con las niñas mientras llega ese momento ¿qué corresponde hacer a nuestras niñas? porque sé que eso no va a llegar de la noche a la mañana Bueno mire Renato yo diría si me permite no totalmente concuerdo con digamos que les corresponde con una visión de son responsables los niños todos hombres y mujeres realmente son el producto y el reflejo de las sociedades ¿no? y quienes tomamos las decisiones en las sociedades somos los adultos ya sea que lo hacemos desde el plano público o sea con participación en el gobierno en el ejecutivo el legislativo el judicial o en el sector privado en los medios de comunicación o sea lo que lo que es muy contundente en esto es consecuencia y responsabilidad de la sociedad adulta pero un buen mecanismo de autoprotección que tienen los niños las niñas las y los adolescentes es una buena y saludable comunicación entre pares con estilos de vida saludable yo no es no estoy haciéndole propaganda a UNICEF pero hemos comprobado que esto es altamente efectivo trabajamos tres iniciativas cooperando colaborando técnicamente los actores son actores nacionales los municipios algunas ONGs asociaciones de padres de familia en donde estimulan a los niños a participar a través del deporte a través de la comunicación aquí tenemos una comunicadora y tenemos un programa que inicialmente se llamó con vida hoy se llama programas municipales de niñez adolescencia y juventud en donde se les enseña a los adolescentes como comunicarse con otros adolescentes para resolver como comunicadora infantil nuestro deber es promover los derechos y tienen que saber los adultos que al momento que se les niega la educación a una niña se les está violentando el derecho a la educación al momento de que una niña sale embarazada y se va a vivir con el esposo se está violentando el derecho a una familia cuando la criatura nazca él está en riesgo de no nacer entonces se está violentando el derecho a la vida entonces tenemos que saber que los adultos juegan un papel como ya dijo importante porque son los que nos orientan los que toman las decisiones correcto las voces de las niñas yo creo que es una parte trascendental en todo este proceso las niñas hay que abrir los espacios de participación porque los adultos estamos decidiendo por ellas estamos haciendo muchas cosas pero a veces no estamos llegando realmente a las niñas entonces a mi me parece que una de las responsabilidades y uno de los retos que tienen las niñas es esa participación en la campaña por ser niña las voces de las niñas están desde el proceso en todo el ciclo de los proyectos que se vayan a realizar una niña tiene que saber por qué para qué y en esa medida se va empoderando entonces ellas tienen esas capacidades y tenemos que ver también ya no desde esta perspectiva adultista sino de lo que piensa nuestra juventud y nuestras niñas me disculpan si pareció duro yo comparto con ustedes plenamente pero sé que esto avanza lentamente esto avanza lentamente y si esto avanza lentamente y fíjense lo que voy a decir ustedes me van a decir no, no diga eso Renato tienen que aprender a defenderse también exacto eso sí yo no quiero que ella a su edad salga embarazada porque le va a pasar lo que ya dicen en los estudios ni ninguna de ustedes le va a pasar lo que ya dicen en los estudios van a reproducir el ciclo de pobreza porque no van a seguir estudiando en su mayoría mientras el estado reacciona mientras el estado reacciona mientras la sociedad la población es un elemento del estado mientras el estado reacciona las niñas tienen que aprender a defenderse desgraciadamente por sí solas entonces va a depender de qué de la habilidad de ellas de la conducta de ellas y del conocimiento de su derecho y del conocimiento de su derecho del reconocimiento de su propio valor como persona de su cuerpo de su mente de su autoestima y para eso estamos las organizaciones las organizaciones de sociedad civil también las organizaciones comunitarias los gobiernos locales pausa comercial luego de su director del registro de las personas aclarar a la denuncia que se produjo aquí en frente a frente esta mañana uno de los primeros pasos que dimos fue aprobar el apoyo presupuestario para el bono de 2000 rural y después crear el bono de 2000 urbano que nos permita de ahora a los próximos 10 años tener una niñez una juventud bien educada saludable y bien alimentada para que pueda despegar este país ese es el programa de mayor justicia social que hemos tenido en Honduras Juan Orlando va cumpla tus deseos con la promoción exclusiva que logró que Banco de Occidente y San Nicolás se unieran para cumplir los sueños de muchas familias hondureñas por cada 300 lempiras de consumo o su equivalente en dólares que realices con tus tarjetas de débito y crédito de Banco de Occidente recibes un número electrónico para ganarte una camioneta dos pick-ups y muchos premios más los sorteos serán el 16 de noviembre y 14 de diciembre del 2012 y 11 de enero del 2013 y si aún no eres cliente con todos estos premios ¿qué estás esperando? Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana endeudado prestamito enjaratado prestamito arruinado prestamito de HSBC prestamito es tu solución hay muchas formas de decirlo una sola de solucionarlo prestamito de HSBC sin aval hasta 300 mil lempiras y ahora con seguro de desempleo prestamito de HSBC prestamito es tu solución habla con nosotros HSBC vamos a ganar soy cachurejo y voto a ganar por brindar vamos a ganar 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 nuestros presentadores visten en Carrión los primeros en moda tú tienes un mensaje ¿tú tienes un mensaje Dulce María Morel Díaz? sí vamos pues estamos invitando a la campaña de Por Ser Niña que se realizará en la Plaza de la Merced habrá muchas pero muchas sorpresas y invitamos también al licenciado Renato que nos acompañe con nuestros equipos vas a la Merced a qué hora desde las 9 de la mañana va a estar muy bonito expresiones artísticas y danzas muy bien excelente ¿es un mensaje? hay que levantar las manos ya creo que no va a quedar tiempo ya sí esta es una acción afirmativa de apoyo para las niñas en el mundo y al final en un asocio con Gogol se van a contar las manos que en el mundo se levantaron hoy por las niñas entonces yo los invito a que las levantamos en solidaridad con las niñas con las niñas del mundo tal vez va a quedar chance y si no le prometo un buen espacio en Telecinco esta noche no se preocupen Gerardo Martínez su director del RNP bienvenido buenos días bueno vamos al corte comercial vamos a ver si Gerardo tiene tiempo en llamarlo deberá comprender que estamos en un tema muy pero muy importante no es que no es importante el del RNP pero no quería perder el hilo primario del programa que es el día internacional de la niña regresa después de la pausa fueron nuevamente De verdad, ¿queremos seguir así? Atención Choluteca, Alutech te ofrece precios arrolladores en toda la línea prepintada. Alutecha, máxima calidad, superteja, calidad insuperable, teja catalana al costo. Lámina Alucinc, precios sin competencia en todo. Precios imbatibles 365 días. Nadie iguala la calidad y los precios de nuestros productos. Alutech, expertos en cubiertas de techos y más. 7 y 8 de diciembre. Con educación puedo conseguir un trabajo digno. Puedo ganar un mejor salario. Con educación logramos construir nuestra casa soñada. Puedo entender instrucciones con facilidad. Pude comprarme el carro del año. Puedo ayudarle a mis hijos con sus tareas. Con educación puedo producir más y con mejor calidad. Puedo enseñar a otros. Así es, con educación todo es posible. Podemos lograr metas personales y lo más importante, con educación podemos construir una mejor Honduras. Mi compromiso sigue siendo la educación. Vota Elena, diputada. Casillas 71. Juan Orlando, presidente. Don Jorge Arturo, reina e hijo. Es el director del Registro Nacional de las Personas. Sobre esta denuncia que escuchamos hace algunos segundos o hace unos minutos, don Jorge Arturo, ¿qué nos tiene que decir? Muchas gracias. Nosotros la escuchamos y pudimos ver que hay una falta de información o tal vez una cosa de carácter personal porque el Registro Nacional de las Personas, su directorio, ha hecho un inventario de todas las tarjetas que públicamente hemos mencionado en repetidas ocasiones han estado por décadas en los registros civiles municipales. Las juntamos todas en el quinto piso del edificio de identificación. Las inventariamos todas y hemos podido saber que de las 800 mil que habían hace unos años, la gente ha retirado casi 400 mil. De modo que ahora tenemos alrededor de 420 mil inventariadas para poder entregarlas cuando alguien solicite reposición de tarjetas. Solo dígame sí o no, ¿se sustrajeron esa tarjeta que dice la señora? No se sustrajeron, se movieron de una oficina del departamento de identificación por los jefes de identificación a otra oficina del mismo departamento. Muy bien, vamos a aclarar eso más adelante en el noticiero TN5 de hoy. Muchas gracias, Jorge Arturo Reina, hijo. Blanquita Cardona, te prometo un trabajo especial para esta noche, si Dios lo permite. Sé el trabajo que tú haces con fútbol para la vida. Te prometo un trabajo especial contigo para esta noche. Un mensaje así, pero rapidito a los hombres. No solo que el deporte es parte.